Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y colección naranja. Les voy a mostrar un nuevo truco que estuve implementando en la novela de María Rosa Iglesias. Miren, se trata de un chico, están, digamos, los emigrantes, están viniendo para Argentina en el barco y este, bueno, habla justamente Aurelia, admiraba la valentía de Juan, que es el hermano, ¿no? El primo en la novela, que bajaba por la escalilla de Popa a manotear el agua. El pelo se le empenachaba con el viento, le sacudió los pantalones y a riesgo de que alguna ola lo engullera para siempre. ¿Por qué? Porque el pibe se bajaba por la escalilla para tocar el agua del mar. Era su travesura, digamos, ¿no? Se quedaba colgado, travieso y angélico, hasta que ella le avisaba que ya podía asomar la cabeza que en la cubierta no había adultos a la vista para moler los palos por la aventura. Bárbaro. Esto está fantástico, se quedaba colgado, travieso y angélico. Pero hay un recurso, una herramienta sensacional que se llama antítesis y que ustedes están viendo ya mismo ahí en pantalla, que es maravillosa porque, bueno, fíjense como su nombre lo indica, te permite cruzar realidades contrapuestas, ¿no? No llega a ser un oxímoron, pero funcionaría poniendo todo, todo lo contrario de lo que acabamos de decir, pero no eliminando una cosa o la otra, sino juntándolas. Y miren justamente conociendo el recurso lo que se me ocurrió. Ahí estamos, ¿no? Ahí está, ahí está. Dice, y a riesgo de que alguna obra lo engullera para siempre, se quedaba colgado, travieso y diabólico y angélico, hasta que ella le avisaba que ya podía asomar la cabeza. Bonísimo el viaje, el texto. Bueno, muchachos, pienso que esto agrega muchísimo, ¿no? Este, travieso y angélico, pero también es un diablito, ¿no? Y no es un diablo, un demonio, como en los cuentos de terror, sino un diablito. ¿Por qué? Porque está al lado la palabra travieso. Así que, bueno, yo felicito de corazón a María Rosa Iglesias y, bueno, el hecho de que me permita, como la enorme cantidad de alumnos que estamos teniendo, que yo les dé una mano con su talento. Acuérdense, con tener talento no te alcanza. Hay técnicas y esta es una de ellas, la antítesis. Nunca habíamos hablado de ella, así que bienvenida sea. Y, bueno, bienvenidos a los nuevos, a la gente que viene por primera vez a nuestro canal. Bueno, compartan, comenten, pongan likes y, ¿saben qué? La seguimos con todo esto que es Canal Taller de Cortes y Corrección. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.